Ecuador debutó el sábado con un triunfo de 3 a 0 sobre Colombia en el preolímpico sudamericano con un doblete de Yimar Medina. El partido del grupo A se llevó a cabo en el estadio Brígido Uriarte de Caracas. A pesar de las dificultades, el equipo ecuatoriano aprovechó su ventaja numérica temprana debido a la expulsión del lateral izquierdo colombiano Jimmer Fori en el minuto 24 por doble amonestación. La prensa deportiva colombiana, a través de varios de sus medios más destacados, expresó pesar por la contundente derrota ante Ecuador, resaltando el dominio de la tricolor y señalando que el marcador pudo haber sido aún más amplio. El tiempo. Se perdió feo, no hubo estreno feliz para Colombia en el torneo preolímpico. Fue más bien un estreno amargo, de angustia preocupante, con una derrota 3 a 0 contra Ecuador en la primera jornada del grupo A del preolímpico. Semana. Papelón de la selección Colombia en el preolímpico. Fue bailada y goleada 3 a 0 por Ecuador. Pese a que tuvo las mejores chances para abrir el marcador, el combinado nacional se vio superado, sobre todo en el segundo tiempo y terminó siendo goleado. El espectador. Goleada de Ecuador. Colombia perdió en su estreno en el preolímpico 2024. Ecuador no perdonó a la selección de Colombia y la aplastó en el primer partido del torneo. El colombiano. Ecuador venció 3 a 0 a Colombia, que dejó una pobre imagen en el debut preolímpico. Incluso pudo ser un 4 a 0 si el portero Sebastián Guerra no ataja un penal en la última acción del compromiso. Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, expresó fuertes críticas sobre el rendimiento del equipo colombiano a través de su plataforma en redes sociales EX al pronunciarse sobre los resultados para los cafeteros. Muy pobre lo de la selección Colombia en la apertura del preolímpico. Equipo plano, sin ideas, vulnerable, sin plan B, carente de alternativas y soluciones. Individualidades hay, pero colectivo no. Fueron tres, pero pudieron ser cinco los goles recibidos, dijo Vélez. Si el vídeo te gustó, por favor, dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotazo Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble vídeo que te recomendamos. ¡Gracias!